Una excelente presentación tuvo el grupo Polígrafo en el Teatro Municipal de Linares, que es un lugar en el que a los integrantes del grupo les gusta tocar. Es increíble porque hace mucho tiempo que no tocábamos acá, como dijimos en la presentación de hecho, y nos gusta este escenario, de hecho en este escenario lanzamos el disco que tenemos, que es Sofía, que salió en 2019, y también fue una presentación súper bonita y de la que nos acordamos con mucho cariño también. Que ofrecemos aquí, que bacán que venga gente, que nos apoye, que en el fondo sabemos que tenemos gente al lado, siempre, y no sé si acá en el teatro o donde sea, en verdad, lo que más podemos agradecer es al público que viene. El público disfrutó la presentación, algunos de ellos llegaron en familia hasta el teatro. Excelente, muy buen tema, muy buena banda, tienen muchos matices. No, estuvo súper lindo, estuvo súper bonito y me alegro que les vaya bien. Muy pocas veces les da la oportunidad a los chiquillos jóvenes y muy poco rato, pero estuvo súper entretenido, yo que soy vieja me entretuve montones. La presentación tuvo como objetivo lanzar el nuevo single del grupo Polígrafo, el que suma a sus éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!